Mire, María Esther Vargas pide apoyo de los laguneros para sacar adelante a su hijo, quien desde que nació no puede caminar debido a un padecimiento en los huesos. Carlos requiere de un andador, por lo que ella sale a vender dulces y frituras, sin embargo, no es suficiente. Cuando murió mi hijo, yo tuve que andar pidiendo limón para poder sostenerlo, para poder enterrarlo. Porque a mi familia me dio la espalda, nadie me ayuda, nadie, y pues yo sola. Al borde del llanto, fue como la señora María Esther Vargas, mejor conocida como Tita, entre quienes la estiman, relató lo difícil que ha resultado salir adelante con su hijo Carlos, desde que el mayor de sus hijos falleció en un trágico accidente, ya que él era el único con quien se apoyaba para poder atender a Carlos, quien desde su nacimiento cuenta con una enfermedad que no le permite caminar. Yo tenía un hijo que me falleció en un accidente, va a cumplir tres años mi muchacho, y desde entonces yo tengo que salir a vender esto para que Dios me ayude, pasaría adelante con él. Él no camina, yo tengo que estarlo cuidando y todo eso, y yo le pido a la gente que me ayuden, que me apoyen con pañales de un andador, porque es lo que más necesito. Desde entonces, es con la venta de dulces, cacahuates y frituras, como la señora Tita, trata de salir adelante para surtir, pagar la renta del lugar donde habita, subsistir, y hacer lo imposible para llevar a Carlos a terapias, a fin de que pueda llegar a caminar. Es por ello que requiere de un andador que le ayude en su rehabilitación, pues debido a su situación económica y ser la única persona de quien depende, no pueden adquirirlo. De nacimiento, él nació con sus manitas todas torcidas, sus piecitos torcidos, pero yo a base de puro tratamiento lo llevé a muchas partes para que me hicieran terapia, y él puro recuperar su movimiento en sus manos, en sus pies, lo que pasa es que aquí le salió una bola aquí en el tobillo, me lo operaron ahí en el infantil, y me dijeron que le diera mucho tratamiento para que caminara, y él no caminaba, no caminaba nada, y desde que le di el tratamiento, fui a las instituciones a que me ayudaran, y sí, empieza a caminar poco a poco, todo el tiempo dedicada a él, yo no me separo de él, en cada momento, cuando vivía mi hijo, pues yo trabajaba y él me lo cuidaba a mi hijo, mi hijo me lo cuidaba a él, pero pues desgraciadamente ya no está conmigo, yo tengo que estar con él al pendiente de todo. Los interesados en apoyar a la señora Tita y su hijo, pueden hacerlo con lo antes mencionado, así como con pañales, ropa, calzado, y algo de dinero, que pueden hacer entrega en Avenida Morelos, frente al Hotel Rionazas, así como en Acalla Acuña y Avenida Basolo, donde se encuentran vendiendo dulces desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, o bien comunicarse al teléfono 871-270-2770. Con imágenes de Sergio Navarro, informó para Telediario Kir Castillo.